Los obispos de Ecuador hicieron un llamado al diálogo para lograr un acuerdo entre el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, conocidos como la CONAIE, que lidera una violenta protesta a nivel nacional que ya va dejando cuatro muertos. En nombre de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, deseo ratificar nuestro cordial llamado a que las partes, deponiendo cualquier posición extrema, se sienten a dialogar, a escucharse, a reflexionar juntos y a asumir decisiones que beneficien a todo el país y no únicamente a pequeños grupos. Queremos a la vez comprometer nuestra participación en aquello que también las partes vean conveniente. Lo único que queremos realmente es que la paz tan anhelada sea ya una realidad entre nosotros. Desde el 13 de junio, organizaciones indígenas convocaron a un paro nacional indefinido para exigir principalmente la reducción de los precios de los combustibles y de los productos del campo. Sin embargo, desde hace diez días, las marchas se tornaron violentas y los manifestantes se han enfrentado con la policía y cerraron varias carreteras. Mientras tanto, el líder de CONAIE, Leonidas Isa, se opone a participar del diálogo que ya había aceptado el presidente ecuatoriano, Guillermo Lazo. El arzobispo de Quito, en Ecuador, Monseñor Alfredo José Espinoza Mateus, también se pronunció sobre el paro nacional recordando las palabras del Papa Francisco. El Papa Francisco nos dice que no es fácil construir el diálogo, sobre todo si están divididos por el rencor. El diálogo es el único camino posible, lo hemos dicho los obispos del Ecuador. Y el diálogo, como afirma el Papa, debe estar marcado por la escucha y la mansedumbre. Debe ser un camino que se construya juntos. Cabe desacar que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana invitó a orar esta mañana por la Concordia en Ecuador con una misa y una jornada de oración por la paz y el diálogo. La ceremonia fue transmitida desde el Facebook oficial del Episcopado.